Así de ti es, Marcos capítulo 2, verso 1 Gloria a Dios, el Señor está aquí en esta noche, ¿cuánto sabe que Él está aquí? No, de verdad que le digo, ¿cuánto sabe que Él está aquí? Gloria a Dios, Marcos capítulo 2, verso 1 Solo quiero leer ese solo verso Gloria a Dios Aleluya, la presencia del Eterno está aquí en esta noche, Gloria a Dios Lo leemos, lo tenemos ya Marcos capítulo 2, verso 1 Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Entró Jesús otra vez en Capernaum Después de algunos días Y se oyó que estaba en casa Salude al que le queda al lado y dígaselo Jesús está en casa Vamos, pero dígaselo serio a alguien con ánimo Dígaselo, Jesús está en casa Alguien puede decir, Gloria a Dios Puede sentarse unos minutos, mis amados, Gloria al Señor Le damos toda la gloria al único que la merece y ese es Dios ¿Cuánto sabe que Dios merece toda la gloria? Nos sentimos en realidad honrado y bendecido de estar aquí junto con ustedes Bendecimos de una manera especial a los pastores de este sector Dios le bendiga a todos los pastores, la confraternidad de pastores Alabado se dio el ministerio Dios le bendiga al ministerio completo Y hermano Jimmy, mi compueblano, Gloria a Dios Estamos bendecidos, ¿alguien puede decir amén? Vamos, salude de nuevo al que le queda al lado y dígale Jesús está en la casa Quiero predicarle unos minutos, no le voy a tomar mucho tiempo Quiero darle esta palabra y quiero hablarle bajo el tema Cuando Jesús vuelve Mírele la cara al que le queda al lado Y dígaselo serio cuando Jesús vuelve Dígaselo, dígaselo a alguien cuando Jesús vuelve ¿Dónde está la gente que tiene ánimo de adorar a Dios aquí esta noche? Vamos, el que tiene ánimo que diga ¡Aleluya! Gloria a Dios, el Señor puso esta palabra en mi corazón Y no le voy a tomar mucho tiempo Quiero depositar esta palabra sobre alguien En este capítulo 1, iniciando el verso En este capítulo 2, perdón En el verso 1 Me sorprende mucho cuando la Biblia dice que Se oyó que Jesús estaba en casa Después de algunos días Me llamó bastante esta frase El después de algunos días Identificando de que antes de esos días Cristo había estado en la ciudad de Capernaum Y cuando Cristo estaba en la ciudad de Capernaum Había manifestaciones sobrenaturales Milagros, liberación El poder de Dios estaba manifestado de una forma sorprendente En toda la ciudad de Capernaum Iniciando en el verso 1 Podemos darnos cuenta Que Cristo empezó a hacer milagros Se empezó a libertar Y luego la Biblia dice que cuando llegó a la casa de Pedro Fueron tanto los endemoniados y los enfermos Que le llevaron a la casa de Pedro Que a todos los sanó Pero luego dice el verso 36 de ese capítulo 1 Que Cristo le dijo a los discípulos Y a los que estaban con él Vámonos para otras ciudades Porque es necesario que allí Sea anunciado el reino de Dios Pero al Cristo salir de Capernaum Ahora Capernaum entra como en un estado de silencio Capernaum entró ahora como en un estado de soledad No había manifestaciones No había milagros Y todo el mundo estaba deseando que los milagros regresaran ¿Alguien me puede decir amén en esta hora? Amén Oiganme, había señales cuando Cristo estaba en Capernaum La mano de Dios se estaba moviendo cuando Cristo estaba en Capernaum Los endemoniados eran libertados cuando Cristo estaba en Capernaum Pero ahora que no está, ahora que está pasando algunos días Hay un silencio muy profundo No se escucha a nadie adorando No se escucha a nadie testificando de milagros Pero tampoco se escucha que la mano de Dios Se está moviendo en las calles de Capernaum Yo te adoro Espíritu de Dios Y al no estarse moviendo la mano de Dios en Capernaum Lo primero que tenemos en Capernaum es que no hay unidad El pueblo no está unido El pueblo cada quien está alando por su propio derecho Cada quien está buscando su propio beneficio Y es señal de que Cristo no está en ese lugar Número dos Ya no hay milagros ni hay manifestaciones Porque Cristo no está en ese lugar Salude al que le queda al lado y dígale Aquí Cristo tiene que manifestarse Vamos, dígaselo serio El que le queda al lado, Cristo tiene que manifestarse aquí Gloria a Dios Yo trajo una voz profética sobre todo este sector de Carepa Y vine a decirle que la visitación de Dios Tiene que hacerse visible otra vez Las iglesias tienen que manifestarse ¡Ay, la canda! Tiene que manifestarse de nuevo el poder de Dios Entre los pastores tiene que manifestarse de nuevo la mano de Dios Aleluya Cuando no hay coinomía Cuando no hay unidad entre el pueblo Cuando no hay amor entre nadie Es la señal más clara de que Cristo no está en esa ciudad Es la señal más clara de que Cristo no está caminando por estas calles Pero yo traigo voz de Dios Y es que alguien va a pelear hasta que Cristo venga a esta calle ¡De nuevo! ¡Anda! Alguien va a empezar a orar Alguien va a ayunar ¡Ay, ya! Padre, yo siento tu gloria Vamos, salude al que le queda al lado Y dígale Cristo se va a mover aquí en esta ciudad ¡Lufalibasamaloja! Vamos, salude a alguien con ánimo Y dígaselo Cristo se va a mover en esta ciudad ¡Ay, la canda, Sama! Estoy hablando proféticamente Yo oí la voz de Dios Y Dios me dijo Si yo tengo que arrancarle la cabeza dos o tres Se la voy a arrancar Pero me voy a mover Dios me dijo Si yo tengo que mover a algunos brujos de la ciudad Lo voy a mover Pero yo me voy a mover ¡Ay, la canda! Dios me dijo Si yo tengo que levantar a gente Del polvo A gente de la droga Para usarlo Para yo moverme ¿Lo voy a levantar? ¡Ay, Abba, Sama! Estoy profetizando sobre carepa Vuelve la visitación de Dios Vuelve la mano de Dios Vuelve el poder de Dios Sobre esta tierra ¡Qué más, Sama! Mire, vamos a hacer algo profético Salude a cinco personas Y dígale Prepárate para lo que viene Prepárate ¡Ay, Dios! Yo siento fuego ¡Ay, Cama! ¡Vamos, vamos! A cinco personas Dígselo Prepárate para lo que viene Prepárate Pastores Prepárense para lo que viene Se va a meter la mano de Dios Sobre esta ciudad No se asuste No se asuste cuando los niños Salgan profetizando ¡Ama, Sama! No se asuste cuando la mujer Salga Prendida como una antorcha Bajo el fuego Bajo la mano poderosa de Dios Es que Dios va a visitar esta tierra otra vez ¡Vuelve Jesús! ¡Vuelve Jesús a la casa! ¡Anda la vaca, Baja! ¡Vamos, vamos! Dígaselo a alguien En serio Prepárate para lo que viene ¡Séquenme! ¡Vamos! Dígaselo a alguien Prepárate para lo que viene Los endemoniados Van a volver a ser libres Los milagros Vuelven sobre la ciudad La mano de Dios Se va a volver a manifestar ¡Vuelve Jesús! ¡Vuelve Jesús! ¡Vuelve Jesús! ¡Vuelve Jesús! ¡Vuelve Jesús! ¡Vamos, levante su mano Y diga Me voy a preparar para lo que viene ¡Uy! Yo siento fuego aquí ¡Ay, Cam! ¡Lupa, Sama, Lava, Quima, Soja! Yo oí la voz de Dios Esta tarde que me habló Me dijo David Yo voy a levantar ministerios Que nadie conoce Aquí en Carepa Me dijo Yo voy a levantar gente Con llamados sobrenaturales Que nadie la conoce ¡Ay! ¡Ay, Cam! ¡Ay, Cam! ¡Ay, Sama, Soja! Profetas Van a despertar sobre esta ciudad Evangelistas Van a despertar Dios mío ¡Ay, Cam! ¡La Masaya! ¡Wow! Estoy viendo la mano de Dios Moviéndose aquí fuerte Me estoy viendo rompiendo yugo Y rompiendo cadena Es que llegó la hora de Dios Hoy se rompe esa atadura Hoy se rompe ese yugo Hoy se rompe ese hechizo Esa brujería que te tenía amarrado Hasta hoy llegó ¡Por Dios! ¡Ay, Dios! ¡Vamos! ¡Sama, Vamos! ¡Sama, Vamos! Suelta esa lengua de fuego Volvió el poder Volvió la gloria Vamos, vamos, suéltese a lengua de fuego Préndete, suéltese a lengua de fuego Se rompe hechizo Se rompe hechizo Se rompe maldiciones Se rompe brujería Satanás, fuera ¡Fuera! 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 ¡Sanda! ¡Roma, vamos, vamos! Agárrala, ten cuidado que se está rompiendo cadena de la vida de ella ¡Ato todo hechizo! ¡Fuera y sanda! ¡Ato todo hechizo! ¡Ato toda brujería en el nombre de Jesús! ¡Llegó Jesús sobre esta tierra! ¡La mano de Dios se está caminando en carepa! ¡La mano de Dios! ¡La mano de Dios! ¡Vamos, vamos! ¡Préndete, préndete, 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 préndete! ¡Uy! ¡Luta, nama, cama, soja! ¡Vamos, préndete, préndete! ¡Hasta hoy llegó ese hechizo! ¡Hasta hoy llegó esa maldición diabólica! ¡Hay un espíritu de brujería que te ha amarrado por años! ¡Tú te quieres meter bajo el fuego, pero ese espíritu no te deja! ¡Tú quieres entrar bajo la unción de Dios, pero ese espíritu no te deja! ¡Te traigo voz de Dios, llegó Jesús a esta ciudad! ¡Llegó la mano de Dios a caminar a esta ciudad! ¡Y esa serpiente hasta hoy llegó! ¡Ese espíritu diabólico hasta hoy llegó! ¡Esa atadura hasta hoy llegó! ¡Alguien hoy despierta! ¡Alguien hoy se levanta! ¡Un profeta hoy se despierta! ¡Y toda su lugar! ¡Una mujer adoradora! ¡Ay, despierta! ¡Y adora! ¡Adora! ¡Una con aquella mujer allá! ¡Ay, ay, ay, qué reza! ¡Hija, préndete, préndete! ¡Le va a su eco! ¡Préndete! ¡Ay, ya! ¡Dios mío, qué es lo que te pasa! ¡Vamos, pueblo, métete bajo la gloria! ¡Métete bajo el fuego! ¡Suelte esa lengua de fuego! ¡Préndete! ¡Sacúrate! ¡Woo! ¡Samba! ¡Re-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be! ¡Samba, Kima! Me sugiere, ayúdenme, traigan, la saquen, la saquen. ¡La vais, samba! ¡Y traigan, la vaisá! ¡Se está moviendo la mano de Dios! ¡Hay jugos que se están rompiendo! ¡Hay ataduras que se están rompiendo! ¡Se metió la mano de Dios! ¡Hay un profeta que despierta! ¡Hay una mujer! ¡Trámenla por acá, hija! ¡Hay una mujer que despierta! ¡Hay un hombre que despierta! ¡Dios mío, pero siento fuego! ¡Dios mío, yo siento candela! qué es lo que te pasa, vamos, préndeme, hay liberación en la casa, hay liberación en la casa, hasta hoy llegó ese hechizo, hija, atacando tu casa, hoy te doy la victoria, dice el Espíritu de Dios, hoy, hoy, anda, vais a, vais a, te ha cuidado con él ahí, hasta hoy llegó ese hechizo, oiganlo claro, Satanás, manifiestate, donde quieras que estés metido el diablo, suelta, 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 ato todo el hechizo, ato toda serpiente, varón del cementerio, te ato, Espíritu de muérdete, ato todo el espíritu de muérdete, ato todo el espíritu diabólico, Satanás, suelta, 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 vamos, 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 métete al fuego, métete al fuego, métete al fuego, hasta hoy llegó, hasta hoy llegó, hasta hoy llegó, vamos, quiero la gente aquí en intercesión, métase en intercesión, yo vi un espíritu de muerte que se movió esta tarde, el depósito un beso aquí abajo y hoy la mano de dios que me dijo hay autoridad para reprender ese espíritu de muerte es un espíritu de brujería que se ha estado moviendo para matar a muchos de ustedes que está aquí un espíritu de depresión una depresión te ha agarrado y el diablo no quiere soltarte por más que tú quieres ser feliz ese espíritu no te deja ámbalo y llama Dios te trajo esta noche y hoy se rompe ese hechizo hoy se rompe ese espíritu de muerte hoy se rompe esa enviación satánica ese serpiente veo, 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 veo veo como la mano de dios le está rompiendo ese serpiente veo como la mano de dios le está rompiendo ese hechizo satanás se acabó tu juego se acabó se acabó se acabó abril a la receta de la mano todos padre yo siento tu gloria acá y me llamo agua tomase de la mano por favor la basada aquí ama yo siento una unción fuerte aquí rompiendo yugos estoy profetizando sobre carepa vuelve jesús a caminar sobre esta tierra y no te estoy hablando de cuentos no te estoy hablando de chersa no te estoy hablando de pantomima ni de cosas de payasos estoy hablando de la mano de dios que va a empezar a moverse ahí sama que lo que está torcido la mano de jehová lo va a empezar a enderezar que lo que está mal la mano de jehová lo va a poner bien hay saba que lo que está dividido la mano de jehová lo va a volver a unir a ishala y kia que todo lo que la brujería ha querido agarrar la mano de jehová se lo va a quitar de la mano a la brujería y le va a servir que no hay otro dios como nuestro dios y le va a servir a los principados de esta ciudad que no hay otro dios como nuestro dios que no hay nadie más poderoso que el rey de gloria que el emmanuel el dios con nosotros el príncipe de paz el poderoso padre dios mío que es esto hay acá laia sanda guau agarré 6 de la mano que de una visión ahora para que sale cambio y basada aquí a suja dios mío hay palanca y capa y se vio un fuego que entró aquí santoja baja y vi que el fuego empezaba al muerte aquí adentro lebre el fuego que va a ser la gente que va a empezar a prenderse ¡Lembre, pues, 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 tú, 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 ¡ay, quema! ¡Ay, maizad! Dios mío, qué es esto, Dios mío, qué es esto, cuidado ahí, ¡ay, santa! ¡Diva, santa! Dios mío, cayó fuego, 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 fuego sobre los jóvenes, fuego sobre los hombres, fuego sobre las mujeres. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios, qué es esto, tenga cuidado, lo sugerente entiendo, por favor! ¡Tengan cuidado, fuego, fuego, fuego! ¡Sácala, sácala, fórmala, fórmala! Cuidado allá arriba, lo sugieren Tenga cuidado allá, ahí está Tenga cuidado ¡Fuego! 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 ¡Bájalo, bájalo! ¡Cuidado! ¡Dios mío, qué es esto! ¡Bájalo de allá! ¡Bájalo! ¡Bájese mujer! ¡Bájala, bájala! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Bájala, bájala, bájala! Por favor, ¡tráigala! ¡Fuego! ¡Hoy se quema todo espíritu! ¡Hoy se quema toda atadura! ¡Fuego! ¡Baja esa joven, bájala! ¡Dios mío, qué es esto! ¡Ay, qué es eso! ¡Tenga cuidado ahí, que está bravo! ¡Cuidado! ¡Fuego! 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 ¡Vamos a lo que te pasa! ¡Préndete! ¡Hoy se va yo! ¡Vamos a lo que te pasa, pueblo! ¡Vete abajo a la gloria! ¡Hay fuego en la casa! ¡Voy se! ¡Voy se! ¡Dios mío, cariño! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Vamos a lo que te pasa! ¡Préndame! ¡Sue! ¡Préndete! 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 ¡Va! ¡Shh! ¡Va! 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 ¡Vuelve, vuelve la cantera de Dios! ¡Va! 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 ¡Préndete! ¡Va! 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 vamos a meterse en guerra vamos a meterse en adoración vamos a meterse en adoración que hasta hoy llegó todo pacto diabólico hasta hoy llegó todo hechizo atacando tu vida llegó Jesús llegó Jesús llegó Jesús llegó Jesús llegó Jesús estoy hablando que llegó Jesús a esta cancha estoy hablando que llegó Jesús a carepas llegó Jesús llegó 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 alguien puede darle grito de alabanza alguien alguien puede darle grito de alabanza alguien puede adorarle llegó ¡Llevaos! ¡Llevaos! De la noche en el antiguo que está bajo el poder ¡Va a ir! ¡Va a ir, va a ir, va a ir! Es que hoy se vino a romper esa tradura que había sobre tu vida Hoy se vino a romper Hoy la mano de Dios la rompió Cuidado, hoy la mano Hoy la mano de Dios Dios mío, pero qué es lo que te pasa, pueblo Vete abajo de la gloria Que hoy se rompió esa madura Cuidado, cúbrela, cúbrela Hoy se rompió ese hechizo Hasta hoy Ahí está Dios mío, qué poder Vamos a dar a la gloria Llegó, llegó Vamos, vamos, dígaselo a siete personas Llegó Jesús Vamos, vamos, vamos a siete personas Dígaselo, llegó Jesús Volvió, volvió Jesús a la casa Carepa, prepárate que volvió Jesús a la casa Carepa, prepárate que cuando Cristo vuelve Saca el pecado de la iglesia Carepa, prepárate que cuando Cristo viene Endereza lo que estaba torcido Carepa, volvió Jesús Ay, 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 ay Yo siento fuego aquí Volvió Jesús Volvió Alguien aquí puede dar a la gloria Levanta tus manos Yo siento fuego Dios Yo siento fuego Dios Retenerme Minus Imagínate un toque Ok Un momento Hay que ir A la gloria De la gloria la basada va aquí más hoy santo yo siento fuego vamos a dejar en alta tus manos sentó las manos de dios moviéndose aquí y ramamara basada la batima soja a basada aquí estoy viendo una unción muy fuerte que dios está bajando aquí esta noche hay sama veo veo huesos que dios empiece a enderezar huesos aquí espíritu santo dios mío pero estoy viendo otra visión estoy viendo un espíritu de una india y oí que esa india dijo yo soy la que gobierna estas calles abraz tocó a maya a basada es un espíritu de adulterio y fornicación y más anda aquí más pero ahora mismo vi como el ángel de jehová la marrota en la cintura amazada y empezó a romperle la cintura a esa india y le está diciendo hasta hoy llegó tu relajo sobre esta ciudad hasta hoy llegó tu relajo atando a las jóvenes de esta ciudad hasta hoy llegó tu relajo ya lo claro espíritu de prostitución oye lo claro espíritu de la india de la caona te hacemos en el nombre de jesús la mano de dios dios vino a hacer una limpieza aquí esta noche tómenle la mano a alguien vamos a hacer esta oración dios vino a hacer una limpieza que hoy es que donde hay espíritus la bendición de dios no puede fluir donde el enemigo está ganando territorio la mano de dios no puede manifestarse y cuando la mano de dios empieza a manifestarse ya lo hace para para limpiar para limpiar para limpiar vamos a hacer una oración de guerra ahora aquí tenemos el respaldo de los ángeles celestial que están aquí vamos a hacer una oración de guerra una intercesión de guerra hay cosas que ciertas áreas a usted lo tiene amarrado y lo tiene atado y usted no se ha dado cuenta vamos a pelear contra eso ahora en el nombre de jesús le vamos a decir ese espíritu te equivocaste jesús vuelve de nuevo a mi vida te equivocaste jesús vuelve de nuevo a manifestarse otra vez vamos a empezar ahora usted va a empezar a reprender y usted va a decir cualquier espíritu que tenga una área de mi vida amarrada hoy se rompe hoy hoy se rompe hoy se rompe vamos 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 a interceder vamos a interceder vamos empiece a orar padre en el nombre de jesús empiece empiece a orar empieza vaya santa quima quiero los servidores ahí que estén pendientes padre te adoro dios vamos empiece a orar todo hechizo toda toda área todo espíritu que tenga una área específica de la vida de mi hermano atada ahora en el nombre de jesús satanás te doy una orden en el nombre de jesucristo suelta mi hermano suéltalo suéltalo rebebebe que anda vamos vamos pelea 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 dígale diablo te vas de mi vida te vas te vas ese hechizo se va esa maldición declarada se va ahora 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 dios mío dios mío estoy viendo la mano de dios haciendo limpieza vamos ahora ahora hay acá malaba hay palabras que te declararon de maldición hay palabras que tú te declaraste sobre tu vida de maldición que hoy la rompe la mano de dios hoy hoy se rompe y se rompe ahora ahora ay dios mío dios mío estoy viendo un martillo rompiendo cadena veo el martillo de dios rompiendo cadena ahora 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 hay acá malaba santa eva santa wow estoy viendo los ángeles se metieron los ángeles aquí vamos vamos pelea lo pelea 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 hasta hoy llegó ese espíritu satanás suelta 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 suel y comenta esa guerra, wow, estoy viendo la mano de Dios rompiendo cadena, rompiendo cadena, se rompe esa maldición, se rompe ese chizo, se rompe esa mujería, ahora, ahora, lo sugiero que entiendes, se está moviendo la mano de Dios ahora, 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 Santa Malta, Anaís a pie, diablo, suelta, serpiente, suelta, 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 hoy se rompe esa cadena, ahora, 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 Dios mío, 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 veo la mano de Dios libertando familias, libertando matrimonios, ahora, ay, ay Dios mío, pero cuántas mujeres de guerra, wow Dios mío, estoy viendo como Dios está levantando mujeres de guerra en esta ciudad, ay Dios mío, Vuelve la intercesión profética Vuelve la inter I am thei Come by some You by some Vamos, prenda Prendete 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 Vamos, yo no lo escucho, estoy haciendo guerra Haga guerra, haga guerra, haga guerra Vamos, vamos, métase en guerra Métase en guerra Ese espíritu no quiere que tú te desarrolles Ese espíritu no quiere que tú te levantes Ese espíritu diabólico no quiere que tú puedas funcionar En tu ministerio Hoy Dios te llamó Hoy Dios te levanta Hoy Dios te despierta Despiértate profeta Despiértate profeta Despiértate Ahora Ahora, 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 ahora Ahora Ahora, 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 en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Alguien diga conmigo hasta hoy Vamos, dígalo fuerte hasta hoy Ese espíritu llegó controlando Dígalo hasta hoy Dígalo hasta hoy Ese espíritu Sigue controlando Porque hoy Llegó la mano de Dios Y todo hechizo se va Toda atadura se va Todo control diabólico se va Todo lo que estaba deteniendo la bendición de mi vida Sobre se va Vamos, vamos Profetízalo y declaralo Se va Porque llegó Jesús Vamos, confiésalo Llegó Jesús Alguien grite Llegó Jesús Aleluya Oh Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Uy, yo siento la mano de Dios aquí Espíritu Santo 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 Aleluya Antes de entregar Todo el que está aquí Que no es cristiano Todo el que está aquí Que no es cristiano Y que está descarriado Dios te trajo en esta noche Para que vengas a Él Si en tu vida no hay paz Si en tu vida no hay felicidad Cristo te trajo para dártelo esta noche Usted que no es cristiano Y quiere darle su vida a Cristo Yo le invito que pase aquí adelante Para orar por usted Que amigo dice Yo quiero a Cristo en esta noche Quiero la iglesia ahí en comunión Por favor Si al lado suyo hay alguien Que no es cristiano Tráigalo Tráigalo Cristo lo trajo a usted Para salvarlo Amigo y amiga Que me esté escuchando Hoy es el día de salvación Hoy es el día de salvación Habrá alguna vida Que diga Yo quiero a Cristo En esta noche Habrá alguien que diga Yo, yo quiero a Jesús Usted Venga Démele un aplauso fuerte A Dios por ella Amado Dios te bendiga Mucho Sielva Quédese con ella Ahí pastora Por favor Vamos a orar por ti Ahora hija Que más Que más dice Yo quiero a Cristo Yo quiero a Cristo Por años Has tenido esa ausencia De paz Esa ausencia De felicidad Cristo te la da En esta noche Cristo Dios bendiga Esa vida que viene Démele un aplauso fuerte A Dios Venga Pase por aquí Aleluya Aleluya Que más Habrá alguien más Dios bendiga Ese niñito Que pasa Démele un aplauso fuerte Al Rey de Gloria Por él también Habrá alguien más Habrá alguien más Que dice Yo quiero a Cristo Dios bendiga esa vida Vamos Démele un aplauso fuerte Al Rey de Gloria Dios le bendiga Hija Que más Que más Todavía hay más gente Por ahí Que Cristo lo trajo Para salvarlos Dios bendiga Ese caballero Que viene Démele un aplauso Al Rey Aleluya Bendiga al Señor Bendiga al Señor Que más Habrá alguien más Alguien más Que diga Yo necesito a Jesús Dios bendiga Esa otra vida Que viene Alguien puede Darle un aplauso Al Rey de Gloria Este es el mejor Milagro de aquí De esta noche Este es el mejor Milagro Habrá alguien más Todavía Habrá alguien más Que diga Yo quiero a Cristo Yo quiero Yo quiero a Cristo Yo quiero a Cristo ¿Quién más? ¿Quién más? Dice yo ¿Quién más? Dice yo Hay una ausencia En tu vida Por años Y Cristo vino A llenar ese espacio Cristo vino A llenar ese vacío Gloria a Dios Alguien puede decir Gloria a Dios Vamos a orar Ustedes que están aquí Por favor Venga para acá Ministro Por aquí mismo Gracias Gloria a Dios Cierre sus ojos Ustedes que están aquí Y digan conmigo Señor Jesús En esta hora Te doy gracias Por el sacrificio Que tú hiciste En la cruz del Calvario Para limpiarme Y purificarme De todos mis pecados Inscribe mi nombre En el libro de la vida Y nunca lo aborres Quiero serte fiel A ti Señor Y vivir solo Para ti En el nombre De Jesús Amén Y amén Padre Estas vidas Están en tus manos Dios Las presentamos Gracias por ellas Ellas tomaron La mejor decisión De su vida Y aceptarte Como único Señor Y Salvador Guárdalas En el nombre De Jesús Amén Y amén Gloria a Dios Alguien que le tome Sus nombres Por favor Dios me le bendiga Mucho Dios le bendiga Alguien puede darle La gloria a Dios Aleluya Póngase de pie Voy a orar por todo Ya para entregar Quería orar por los milagros Pero Dios me habló Me dijo Yo vine a limpiar Fue Mañana oramos Por los enfermos Póngase de pie Por favor Vamos a orar Urra Catara Basaya Y aquí hay gente Que Dios hizo milagros Pero mañana Mañana vamos a entrar En ese nivel de oración Por los milagros Pero Dios Lo que vino hoy Fue a despertarte Claro Ustedes no lo creyeron Dios vino a despertar A uno Hoy A uno ¿Cuál es ese uno Que Dios vino a despertar Aquí hoy? Porque vuelve Visitación celestial Para tu vida Padre en el nombre Padre en el nombre de Jesús Presento este pueblo Muestra tu gloria Sobre cada pastor Sobre cada iglesia Sobre cada hombre Y mujer de Dios Urra Y Kiyasama Padre tú viniste A poner una marca Sobre esta tierra Viniste a mostrar Lo sobrenatural En esta tierra En el nombre de Jesús Tu visitación Vuelve sobre este lugar Vuelve tu mano Vuelve tu poder Y la unidad Va a empezar a concatenarse Se va a manifestar Tu mano Y se va a manifestar Tu poder En el nombre de Jesús Así